¿Y dónde usted ve todo eso? Métase en el canal del Gordo Regalón y ponga en Facebook Gordo Regalón y si usted quiere ganar, aunque esté en el bar ponga Campeonato Nacional de Karaoke para que gane o Artistas Nacionales El Gordo Regalón ¡Eso mamita! ¡Sí me gusta! ¡Está conectada esta chiquilla!